¿Qué onda brothers? ¿Cómo están aquí Lord Comentando? Esto es un nuevo video para el canal chicos Estamos en Elden Ring Cómo matar al primer boss De la campaña principal Y cómo derrotar al primer boss Del juego, ¿vale? El primer boss que te sale en el juego Y el primer boss de la campaña principal De lo principal del juego Entonces, el primero es el Sentinela Arboreo Mucho ojo cómo derrotar a este tipo Voy a mostrar en el video cómo derrotamos No voy a explicar mucho Mejor les dejo el video Piensen que yo soy un noob de Elden Ring De los videojuegos de Souls Entonces, si tú también eres nuevo de los videojuegos de Souls O si quieres ver cómo derrotarle Con el Samurai, aquí les muestro cómo derrotarlo Mi clase es el Samurai chicos Ya en otro video subiré Qué es subirle al Samurai Pero aquí cómo lo derroto, así que muy atentos Qué es lo que uso y cómo lo derroto Y en vivo, estaba en stream yo Y aquí muestro cómo le derroto A ver, piensen que para esto ya me había matado probablemente unas 10 veces cada boss O sea que aquí muestro cómo derroto al Sentinela Arboreo Y cómo derroto a Margit el Ahojo Cruel Así que muy atentos Primero derroto al Sentinela chicos Y les muestro el video Les pongo el video ya Voy a mostrarles el stream O sea, cómo está el stream directamente Entonces no voy a mover nada Pienso que yo soy un noob de esta saga Pero aún así, me la sé apañado Y en el stream le he agarrado el truquillo de cómo lo derroto Así que checar chicos con el Samurai Cómo derrotar al Sentinela Arboreo Y a Margit el Ahojo Cruel O sea, el Sentinela es el primer boss que sale en el videojuego Que está muy mamadísimo Es un tipo que va en un caballo Y a Margit el Ahojo Cruel Es el primer boss de la campaña principal ¿Vale? Por así decirlo Así que ojito Les dejo por aquí Rápidamente me quito Quito mi cara Y les pongo el stream Aquí aparece Lord Extinction Ahí es el videojuego Como estaba en stream Pues probablemente aquí se va a ver en 720 No se va a ver en 1080 Se va a ver en 1080 en formato teléfono En formato PC En formato tablet Pero si estás viendo en una televisión Pues se va a ver a 720 ¿Vale? Así que nada Les digo por eso chicos Así que let's go Les dejo Bien, estoy en stream Estaba en stream Entonces les dejo el audio principal Esto está donde tengo que ir a agarrar mis Pesados Vale, nice Me gusta enfrentarlo acá abajo Polo Vale Que buen alcance tiene Es que Se me va la onda de repente Porque tiene una super H Aparte el también está grande Entonces pierdo la noción De la distancia Donde me puede atacar Como aquí Vale, que bien movimiento Ahí es donde hace el triple ataque Si me da Si el tipo me da Bebe Toma Pero que buen golpe Que me ha dado Que buena hostia Me ha llevado Es que su hacha Tiene mucho alcance Vale Tiene mucho rango Esquiva 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 Tiene mucho alcance Se ha cargado Midload Vale Casi media vida Tío Es que no tiene sentido Me ha aganchado en el aire Es que su lanza aparte Tiene como una hacha Entonces medianamente Donde te toca Bebe Donde te toca Te gancha Es un hacha lanza Se supone que el DR nos ha dicho El secreto es Pegártelo en la espalda Pero Está complicado Vale Paso Cuando se jume Le pego un hostia Y salto Nice Que bueno Que buen También hay que aprovechar Mucho El parry Aquí Lo que pasa Es que no lo sé usar Todavía no sé usar El parry Vale Ahí le puede pegar Me he salvado Una hostia Increíble Aquí casi me alcanza Casi me da Casi me engancha Ahí ahora Me volteo Toma Hostia Giro Es ahí Ahorita que está aquí Acelero Le pego una hostia No le he dado Casi me reviente Bueno 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 Me he salvado Es que Aunque No parece que El juego Lo hacen Toma Te ha llevado una hostia Le llevas otra hostia Por bobón Logro esquivar Bueno Bueno O sea El chiste Es no moverme Me he alcanzado a esquivar Tengo que aprovechar ahora Que está Ya sé Ya sé Ya sé Está golpeando más Tocho Chicos Dios Aquí el aliado Aquí el aliado Mete tú Porque estás muerto Mete tú Porque estás muerto Bueno 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 Y siento que Cuando me pego Un golpe Como que se ponen Más locos ¿No? Tu casa Otra hostia Le llevas otra hostia Esquiva Nice Pega la otra hostia El aliado El chiste No atacar Porque si no ataco El tipo No le va a importar El juego está hecho Para que Que ataquen ellos Si no ataco Me va peor Tengo que estar atacando O sea Defender y atacar Ahí Esquivo Como más El aliado Le he dado una buena hostia Le he quitado casi 200 Vale turbo El aliado Otra hostia Esquivo No le pegue No le pegue Vamos Esquivo Me le pongo en la trasera Le doy otra hostia Puma Se la he llevado Esquivo Le pego otro Puma Se la he llevado Olololol Y si has pasado Vale Relájate Lor Relajado 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 Lor Vale Esquivo Pego hostia No le di La he liado La acabo de liar aquí Vale Esquivo Le pego hostia Salto Madre mía Lo que me acabo de salvar De lo que me acabo de salvar Vale Esquivo Le pego hostia Toma Vuelvo a esquivar Salgo de los árboles No me dejan ver Chicos No se metan Donde no dejen No se puede ver Salgan de ahí Salgan de ahí Vale La lía Entro Golpeo Nice Es así chicos Golpea cuando clava la arma en el piso Esquivar dos veces Porque viene y te golpea Esquivar así Al siguiente movimiento Esquivo Aquí Clavo la arma La lio La acabo de liar yo también No la he golpeado Le he dado una hostia Se la ha llevado Ojito eh No podemos cometer errores chicos Ha clavado la arma Se le lía No La lié yo tío Es que no puedo fallar golpes No puedo fallar golpes Vale ahí no Es cuando clava el arma en el piso Vale Ahí Le lía Esquivo Ahí no Ahí si me acerco Me puede llegar a dar otra vez Es cuando clava el arma en el piso Ahí no Ahí se puede haber dado la vuelta Vale Empiezo a comprender su movimiento Aquí Es aquí Es aquí Toma hostia Esquivo Vuelve a liarla Se lleva otra hostia Vale Vamos a ver Vean si tienes guavos La acabo de liar Me la acerco No la lié yo eh Esquiva Vamos vamos No tengo salud eh No se meta donde no hay Arbustos chicos Vayanse a zonas descubiertas eh En zona cubierta No se mira nada Vale la lió Le pego a hostia Está hundido La vuelve a liar Paso Le pego a otra hostia Está hundidísimo Dios Lo tenemos eh Acabo de descontar Le pego a otra hostia Está muerto Si A tomar por saco Bueno Bueno Vale cracks Entonces han visto Como le he derrotado Vale Al final Eh El tipo Daba dos golpes distintos Uno era en giro Cuando pasaba por el caballo Cuando da el giro de golpe Ahí no hay que acercarse Es cuando clave el arma en el piso O cuando clave el escudo Tienes dos segundos Para acercarte Golpear Y esquivar Vale Hay otra forma más fácil Que dicen que es acercándote Poniéndote siempre atrás de él Pero No Nunca comprendí ese método Vale Entonces el método más sencillo Y más así Es así Cuando te golpea en giro Da doble salto con el caballo Para evitar que te golpee Lo esquivas Cuando clave el arma en el piso Acercarte Y pegarle por un costado También puedes golpear Por el izquierdo Por el derecho Pero recomiendo además por el derecho Porque es con el que te acomodas más Vale chicos Este sería el primer boss Como derrotarle Vale En stream lo derroté Y aquí está Yo soy un noob Yo no estoy diciendo que yo soy un proplay Ah soy un proplay No no Soy un noob De estos De esta saga de juegos De los Souls Entonces aquí en stream lo derroté Y aquí trago un video de como le derroté Vale Entonces a mi me ha gustado como le derroté Las sensaciones que dejan el juego Es increíble Y vamos al próximo Este boss que derrotamos Vale Denme rápidamente unos cuantos segundos Porque lo derrotó al final del stream Es un stream que puse matando bosses Y me cargo a este Y me cargo después al otro tipo Vale Pero déjame unos segunditos De vuelta lo pongo De vuelta lo pongo Ahorita que lo dejó Te le digo Es aquí creo Creo que es aquí Creo que es aquí Es aquí Vale Es aquí Vale aquí Lo pongo Vale chicos Entonces Este vendría siendo margit El a ojo Con el este sería el primer boss De la campaña Y lo voy a poner también Como le derrotó Vale chicos Es el stream También estaba en stream yo Pongo la misma cámara Va a ser esta Vale Le doy play Al stream O sea En teoría Y dejo la cámara Let's go A lo mejor Igual si trajera ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!